Ver a los menores con celulares en sus manos es muy común en estos días, pero esto podría estar generando problemas de visión. El Hospital de Niños atiende 500 casos de menores con problemas de baja visión por año, por distintas causas. Sí hay estudios comprobados en España que la radiación que emiten los celulares y la luz de onda corta azul tiene un efecto fototóxico sobre las células de la retina. Entonces a todos aquellos niños que tienen problemas pigmentarios en la retina, desaconsejamos el uso permanente y cercano de aparatos electrónicos. Para detectar a tiempo los problemas de la vista Costa Rica, específicamente en el Hospital de la Mujer y en el San Juan de Dios, está aplicando a los recién nacidos el tamizaje ocular. Para captar esta población y en caso de tener un problema visual, tratarlo a tiempo. Porque la prevención es lo mejor. En marco a la celebración mundial de la visión, autoridades de salud lanzan una campaña para identificar a los pacientes con distintivos como estos en sus ropas y cuadernos en el caso de los estudiantes. Una de ellas es la retinopatía del prematuro. Los bebés que nacen prematuramente y requieren asistencia con oxígeno en los primeros días de la vida, tienden a tener mayor cantidad de problemas visuales posteriormente. Hay otras causas, algunas causas congénitas como las cataratas congénitas, la ausencia adecuada de la formación del nervio óptico, el albinismo ocular, algunos trastornos de la retina. El servicio de oftalmología del Hospital Nacional de Niños atiende anualmente un promedio de 16.500 consultas al año y en el 2017 realizamos 172 cirugías especializadas y 780 cirugías ambulatorias.